¡Gracias! 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 ¿Y su nombre cuál es? 1, 2, 3, 2, 1 Réplica Un repeticuado Un repre Bueno, yo creo que chiquen en el hilo de agua Quiero a todo el mundo con la mano arriba, mano arriba Con tu mano arriba Y te lo damos siempre 1, 2, 1 Cuando en batallar escribes tus paradojas Representas la luta por tu aldea de la hoja Si eso es cierto y lo noto en tu cara ¿Quieres una fusión? Te falta mi potara Te falta tu potara Pero no se compara Le cuerdas que el dragón bolas en cara dispara ¿Qué te pasa? Ves que yo acierto Tú estás tan solo como en el desierto, gara Aprende mi canción Esta es mi decisión Tú tan chen lung Y yo tan chalung Yo tan chalung Y te gano en esta casa Si estoy solo, solo por meterte en mi calabaza Yo lo sé Porque tú eres espectáculo ¿Te gusta ser Goku? ¿Por qué crees el báculo? Entonces trepa rápido Con tu swing Que Yagirobe se folla, Karim Mano En la iglesia hay cosas que no han tocado Porque los báculos no se meten con los sagrados Tú también eres un dios Maldita chola ¿Sabes por qué? Te encanta sentarte en las bolas Sí Y tú eres uno que no controla Pero es tu diosa Yagin Te encanta ganar tu cola Entonces te garantizo Que tú no sirves Si tu cola te da piso ¡Bien! A ver, con amor, con amor Muy bien, muy bien Jurado su decisión en... Tres, dos, uno Mierda Mierda La réplica La réplica La réplica Mano arriba Con la mano La mano arriba Con tu mano Para mí Imagina La réplica Tres, dos, uno 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 Tres, tres, dos, uno Yo lo que chico por las réplicas Que me dan a mí ¿Sabes por qué? Me siento Kabuto Me dan tantas réplicas Que tengo que ser mejor Para salir de mi Sanami La mano Pero por qué Te sientes Kabuto ¿Quién es el jurado? ¿De cero Naruto? Se nota que este Naruto es una rata No fue una réplica No aflutaron mi placa No tu placa Porque tú eres alguien sin reto Tu placa Te chocó Toretto Te reto Por favor Yo soy chisano Quieren mis clones Con o sin chisano Voy a chocar Me voy a hacer un choque Toretto se choca En nombre de Boy Walker Eres idiota Y no gana en la competi Tú no eres morado Por fumar la Moretti Por Moretti Pero este no acota Yo soy brasilero Te hago traer la mota Entonces Sí Si por Boy Walker Acote Eres un disparador Para el fondo Última Claro que eres Brasil payaso Tu mejor monumento Es abrir los brazos ¿Y saben por qué? Porque el fútbol bonito La diablo de fútbol Y la cima el pajarito ¡Bien! Jurado escúchame Escúchame jurado No hay réplica No la hay Tres, dos, uno Muy bien Pásale Smokey Juan Un fuerte aplauso para JB